Música Directamente aquí del lugar donde se va a colocar la primera piedra de la construcción de la avenida Santa Rosa que da pues la modernidad del tránsito a este sector que es colector para todos San Juan y Gancho viene desde la avenida Los Tusílagos a la altura del parque de Sonar Huiracocha hasta el contacto con la avenida Canto Grande en límite con Huáscar y bueno pues ya se ha hecho la cobertura los trazos especiales el tránsito ha sido ya desviado desde las 9 de la mañana en este sector de la avenida Santa Rosa bueno un poco tardío en lo que es la construcción puesto que se estaba planificando que para el mes de marzo se iban a realizar las obras estableciendo la colocación de la primera piedra de esta manera dando cumplimiento al seguimiento a la construcción y rehabilitación de esta grande avenida importante en el distrito agradecemos a todos los vecinos presentes acercarse seguimos aquí pues en la preina inauguración de la primera piedra en la avenida Santa Rosa con unas amas de casa una mamita que está seguida ahora como está buenos días ¿cuál es su nombre? Celestina García León ¿de qué parte de esta zona de Santa Rosa viene? yo soy de Huánco ¿y por aquí dónde vive? acá vivo acá a la vuelta ¿qué le parece la obra aquí de la avenida Santa Rosa? está muy bien, muy bien porque ya era tiempo estamos acá viviendo 46 años y estamos igualitos siempre igual, igual que van a hacer van a hacer la vida y nunca han hecho y ahora que está esto, muy bien estamos contentos nosotros acá los vecinos al menos ya vamos a vivir en una ciudad limpia cambia ya de aspecto lo que estamos viviendo acá claro, señora ¿cómo está? buenos días ¿su nombre? Julia Parra, Gazzárate ¿de qué parte de esta zona vive? yo en la avenida Santa Rosa tanto tiempo estamos con el polvo comemos el polvo los niños sobre todo que están con alergia la pista no deberían haber regado para que pueda ver la señora Susana para que vea como nosotros tragamos el polvo todos los días igualito yo que se hubiese querido pero sin embargo lo han regado para que venga él, ella ojalá pongan la pista tan pronto y le vamos a agradecer en el alma por los niños sobre todo señora ¿cómo está? buenas tardes, ¿su nombre? Elisea señor Elisea ¿ustedes están haciendo un pedido también de repente que pongan veredas? claro, por supuesto que pongan veredas también porque ya mira cuántos años ya estamos acá y no hay ni veredas ni pista, nada la verba central de esta zona también para que sea verde para que sea verde, claro por supuesto que tenga árboles también así como la de allá de Zárate que tienen claro esta zona es una zona colectora o sea una opción a lo que es el proceso de dependencia para vehículos pesados anteriormente hay una construcción desde el penal hasta la avenida San Martín que hicieron gestiones anteriores pero con una anchura de la pista que no es para vehículos pesados porque esta es una zona colectora ¿ustedes tienen contacto con la asociación Copibazar que está viendo la defensa de acá de la avenida Santa Rosa? bueno yo no tengo entendido en eso no sé yo no sé lo que sabe es mi hija la que trabaja en el consejo ella sí señora unas palabritas finales para toda la población de San Juan de Virgancho por esta hora que la alcaldesa de la zona Villarán ha tomado iniciativa está muy bien está muy bien agradecemos que todos están haciendo esto para como digo para cambiar de ciudad para que sea más bonito plantas que sea verde bonito que se vea eso es lo que queremos nosotros señora Marta ¿cómo está? cuéntanos también su sentir acerca de esta próxima inauguración de la sobra de la avenida Santa Rosa bueno mira aquí hay varios colegios que los niños necesitan que sea una avenida para que no haya ningún accidente como semáforos incluso semáforos claro también podría ser semáforos para que los niños así porque después ahora va a haber más tránsito va a haber bueno ese es el sentido acá de las amas de casa de la mamita de esta zona de Santa Rosa la gente de Mercado del Molle la gente de Juan Pablo II su santidad la gente de la Sagrada Familia las Lomas en realidad pues todos el porvenir que se da cita también en esta oportunidad para apoyar a la zona de Villarán ya va a llegar ¿qué más señora diga? buenos días tendría que ser una mujer para que venga a ponernos la pista de tantos años que hemos vivido lleno de polvadera y lo que yo opinaría es que que se hagan las veredas porque muchas veces nosotros mandamos a nuestros hijos al colegio ¿qué le decimos? camina por la vereda pero ¿cómo caminar por la vereda si no existe? entonces no hay vereda entonces eso es mi opinión gracias Susana muchísimas gracias por la pista muy bien estos son los pedidos de parte de los pobladores de esta zona de San Juan de Virigancho previo a lo que es la inauguración de la primera piedra aquí en la avenida Santa Rosa ya estamos en el preciso momento de que va llegando pues la alcaldesa Lima Susana Villarán en estos momentos en la inauguración de la primera piedra de la avenida Santa Rosa ahí está ya no con toda su comitiva ingresando pues a este ambiente elaborado por su gente de prensa para dar a conocer de esa manera pues sus palabras su inquietud y en realidad pues informar a la población de esta zona de San Juan de Virigancho los objetivos y cuánto tiempo va a desarrollarse pues esta gran obra que beneficiará a miles de pobladores de esta zona de San Juan de Virigancho y bueno se va acercando pues acompañado del coordinador de el señor Villegas y las más comitivas también en esta oportunidad de hacer una cita acá en la avenida Santa Rosa con los aplausos de toda la población los asistentes de este sector se va acercando pues junto con los ingenieros de la obra líderes, regidores vecinos de esta zona del porvenir la gente de Las Lomas Sagara Familia Juan Pablo II que se están combinando pues con la doctora Zona Villarán para iniciar el protocolo de esta primera piedra de la avenida Santa Rosa la avenida se ubicó pues en un palco especial juntamente con el presidente de la asociación Copi Basar de la defensa de la avenida Santa Rosa costado del regidor Eli Paredes la doctora Zona Villarán saludando pues a todos los presentes en esta oportunidad momentos iniciales para hacer la inauguración de la primera piedra de construcción de la avenida Santa Rosa aquí en San Juan de Lurigancho señoras y señores vamos a iniciar esta ceremonia con las palabras de bienvenida a cargo del señor Policarpo Cárdenas secretario general del comité de pistas y veredas de la avenida Santa Rosa Copi Basar nos recibimos con un aplauso nuestra población la avenida Santa Rosa que tenemos con ansia de que ya la obra queda usada la avenida Santa Rosa de Lima metropolitana Susana de la avenida de la avenida vecinas y vecinos de esta parte nuestro querido San Juan de Lurigancho les agradezco por su cálida bienvenida y quiero saludar de manera especial a nuestro regidor metropolitano regidor aquí en San Juan de Lurigancho el Ipare que siempre nos acompaña en todas las zonas de la línea de San Juan de Lurigancho quiero saludar también de manera especial a don Policarpo Márquez él representa y es secretario general del comité de pistas y veredas de la avenida Santa Rosa y en él a todas las personas que han luchado por hacer de este terral una avenida como debe ser una avenida de primera como va a quedar en el mes de junio eso señor Márquez tiene muchísimo mérito así que quiero saludarlo de todo corazón y decirle que con buenos dirigentes ustedes siempre tienen buenas obras un aplauso para él dice lo que es la primera piedra con las mezclas con todos los integrantes de la directiva de Copa y Bazar y también la doctora Susana Villarán gran convocatoria de pobladores que se asisten en esta oportunidad indicando pues que la avenida Santa Rosa no solamente será en la pista sino que también estará siendo semaforizado y también estará pues con sus separaderos y veredas con áreas verdes para el mejor desarrollo de esta zona de San Juan de Ligancho que unirá pues desde el penal San Pedro hasta la avenida Pise aquí en San Juan de Ligancho las vivas pues en esta oportunidad de la calle de Zona Villarán para todos los pobladores de esta zona de San Juan de Ligancho doctora Susana ¿cómo está? aquí acá para decirles que San Juan de Ligancho había esperado cuatro años la construcción de esta avenida que realmente conecta VICE con San Pedro esta es una avenida fundamental en el distrito son dos kilómetros ochocientos metros ochocientos mil es importante es una obra grande pero no es solamente el asfalto aquí también hay verde aquí hay pistas hay aceras hay paraderos hay todo lo que es la canalización los buzones aquí hay un proyecto integral de urbanización de esta zona y no solamente del asfalto y yo quiero decirle que la gente la ha luchado duro y que el expediente ha tenido que rehacerse por eso es que recién lo estamos poniendo hoy día en marcha ¿sí? los pulmones de acá en lleno ¿por qué? porque no estaba bien realizado nosotros a veces recibimos expedientes y estos no pasan el estándar de calidad que tienen que tener por eso se reajustan pero esto lo importante es que hoy día estamos poniendo la primera piedra y a mediados de junio esto está listo y esto es la espera de cuatro años que se resuelve por parte de todos los pobladores si no es más si no es más bueno aquí se acaba de instalar ayer o sea se ha puesto la primera piedra también del ramal 2 del metro Lima 1 esto va a beneficiar enormemente y todas las vías van a conectar evidentemente alimentadores acuérdense que uno de nuestros corredores complementarios que de los cinco que pone Lima va por próceres hasta Lima entonces si hay una interconexión lo que se llama intermodalidad entre el tren y las avenidas muchas gracias ¿cómo va a ser realizado para esta zona de San Julio los técnicos les van a hacer a través de la gerencia de transporte urbana con anticipación una señalización de los desvíos para la Santa Rosa ¿y el metro que va a realizarse para Lurima? ¿qué desierto hay para poder construirse esto? el metro de Guarangal el metro de Guarangal hasta el sur es un metro expreso elaborado el expediente el estudio por el gobierno de Francia por las empresas francesas que son como ustedes saben las que mejores metros hacen en el mundo y que se empezó a hacer ese estudio a partir del 2009 en la gestión anterior y que nosotros ya le hemos entregado el día de ayer yo personalmente al ministro Valdés muchas gracias esa fue el sentido pues la opinión de parte de todos los dirigentes de aquí en la zona y la doctora Zona Villarán también opinando con respecto a esto de la construcción de la avenida Santa Rosa de esta manera va culminando pues la presencia de la alcaldesa Zona Villarán aquí en la duración de la primera piedra de la avenida Santa Rosa en despedida pues con una banda de música del Museo de Lima y también pues con la despedida de los presentes los directivos de esta zona los vecinos de la zona de Porvenir Santa María que se den así tengan esta oportunidad dando pues la alegría compartiendo esta felicidad de una por fin avenida Santa Rosa que el mes de junio estará culminando pues la obra para el beneplácito de miles de pobladores de esta zona de San Juan de Lurigancho con la agravía cientos de pobladores que se han sido pues aquí en este lugar de San Juan de Lurigancho bueno pues esperemos que todo lo prometido se haga realidad y una despedida pues en parte de la doctora Zona Villarán de todos los vecinos de esta zona de San Juan de Lurigancho bueno desde la avenida Santa Rosa próxima inauguración tramite para Visión TV es el evangelista hasta una próxima oportunidad todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable Canal 3 lo mejor de la actualidad educación social y entretenimiento en tu programa Visión TV el magazine informativo no se olvide todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable Canal 3 entérate de todo en tu programa Visión TV el magazine informativo ¡Gracias por ver el video!